¡A la madre de Tengo Cero! ¡De Tengo Cero! ¡A la puerta de Tomeo, madre de Tengo Cero! ¡A la puerta de Tomeo, madre de Tengo Cero! ¡De Tengo Cero! Porque se cita con otro amor que yo más quiero ¿Por qué se sienta con otro amor que es un bañero? En el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora se estaba besando con otra persona. Lloran los pinos del coto, despidiendo a las carretas. Despidiendo a las carretas, lloran los pinos del coto, despidiendo a las carretas. Ellas se van poco a poco por el camino de vuelta. Solo se queda el palacio, solo se queda el camino, solo a la playa y el género. Con el rileo, con los frutos, que he dejado las carretas. Todo se va terminando, todo se va terminando como un sueño que se abre. Llevo la blanca paloma y en mi corazón se queda. La historia de una maporra que escapó de entre los trigo. que escapó de entre los trigos destruyó una mamora que escapó de entre los trigos destruyó una mamora que escapó de entre los trigos que escapó de entre los trigos y se entera viola lento y se entera viola lento y se entera viola lento por el medio de tu camino y el lunes por la mañana es el lunes del día y se quema en el cielo con la vieja en los ríos analizando su huevo